Encuentran un cadáver maniatado, quemado y amarrado a la parte delantera de un vehículo siniestrado. El hecho ocurrió en el barrio de San Lorenzo, en La Paz. En medio del cerro, en el barrio San Lorenzo de la zona Inca y Ojeta Alto, se realizó el macabro hallazgo. Los vecinos veían atentos la labor policial de registro y levantamiento del cadáver. En el capó del vehículo, color blanco, maniatado en las manos y amarrado con una soga en el cuello, estaba la víctima de unos 30 años, con el rostro quemado con signos de violencia. Hasta aquí llegaron los bomberos para rescatar el cadáver. Acá vemos, podemos verificarlo, es una sendida. Posiblemente me han traído desde el alto este problema, ¿no es cierto? Entonces, ya se ha dado parte correspondientes a las oficinas correspondientes para que sean investigados. La policía que ordenó la zona se buscan indicios de lo que pudo haber pasado. Se cree que el hombre fue quemado dentro del vehículo. El asiento del ocupante estaba chamuscado. Se activó la bolsa de aire y había manchas de sangre al interior del motorizado. Él o los victimadores amarraron el cuerpo a la parte delantera del motorizado. Se habla de un posible ajuste de cuentas. Puede ser ajuste de cuentas o una situación de que tal vez el señor se ha hecho encontrar robando, ¿no? Esas son las medidas que toman, lamentablemente hay muchos sectores de la ciudad donde los maniatan, los queman y está quemado el señor. Se recolectaron pruebas, pertenencias y documentos que estaban dentro del vehículo. Se encontró una cédula de identidad con el nombre de Braulio Mamani. El cuerpo fue trasladado al depósito judicial de cadáveres. Con esto se inicia la investigación.